¡Hola, pequeños Spice! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spider-Culel, superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Vamos a estar hablando de Marc-André Ter Stegen. Oye, si hay por ahí alguien en la audiencia, ya os pido consejo a los que tengáis... Me podéis trolear, evidentemente. Alguno me dirá, no, pues tú bate cianuro. Ahora os explico por qué. Si hay alguno... Porque alguno me habéis aconsejado sobre mi lesión del dedo, de mi lesión de no sé qué, de la artrosis, del tal y cual. Y algunos me habéis dado, bueno, pues algunas sugerencias de productos y tal que, bueno, que los he estado investigando. Y sí, efectivamente, algunos que ya me los he mirado. Incluso para el tema de... Uno de vosotros me recomendó para el tema de la ciática, el tema del Thames. Ya miré lo que era, ya tengo una máquina, ya me la he estado poniendo. Y la verdad que va bien, la verdad que va bien. Así que sí, nada, algunos de vosotros tenéis muy buenos consejos. Bueno, pues os voy a pedir uno. ¿Tenéis algo? Estuve mirando a ver cómo proteger mis cuerdas vocales, porque os tengo que decir una cosa. Se me están quedando hechas una mierda, pero hechas una mierda. No es que haya ayudado al médico, o sea, es un autodiagnóstico del Spider-Culel. O sea, pero tíos, tengo las cuerdas vocales... Tengo un picor de garganta permanente desde hace tiempo. Intento tomar cosas suaves, intento tal, pero verdaderamente de tantos vídeos, de tanto hablar, tengo una garganta petada, tíos, petada. O sea, verdaderamente me doy cuenta ahora de la gente que se dedica a la radio o a cantar o tal. No sé cómo coño hacen, porque realmente las cuerdas vocales es que se te agota el cuello, tíos. O sea, es que yo estoy agotado de hablar. Tanto vídeo me tiene ya un poco fritango. Más que un tema cognitivo, porque gilipollas he sido siempre, lo que veo es que me voy a hacer mayor y, hostia, el problema van a ser las cuerdas vocales. No tanto el cerebro y su deterioro, porque, repito, más deteriorado que mi cerebro. No sé si haya. No sé si puedo ser más tonto. Creo que sí, pero vamos a ver. Vamos a irlo viviendo juntos, el deterioro por la edad que puedo llegar a sufrir a nivel cognitivo e intelectual, si es que sufro algún deterioro. Repito, que igual ni se nota, porque como ya soy tonto al culo. Bueno, vamos a estar hablando de Marc-André Ter Stegen, porque ha renovado su... Bueno, cualquier consejo que tengáis para las cuerdas vocales, bienvenido será y tomaré nota. Vamos a hablar de Marc-André Ter Stegen, porque el capitán, segundo capitán, acaba... Recordad que el primero es Sergi Roberto, aunque no te lo creas. Acaba de renovar con el Barça hasta el 2028, las próximas cinco temporadas, lo cual, si te soy sincero, me parece una muy buena noticia. No tanto por el fair play financiero, que dices, hostia, pero el fair play financiero, claro, le viene muy bien al Barça, porque lo que hace Ter Stegen, que tiene un salario enorme, es diferir parte de este salario, cobra menos este año. Pero es lo que os he explicado en otros vídeos cuando algún jugador hace este tipo de maniobra con el Barça, es que Ter Stegen sabe que, a partir de ahora, su caché en el mercado, por edad, tiende a la baja en lugar de subir, así como cuando un portero tiene 23 o 24 años, sabe que su precio puede seguir subiendo, pero cuando ya llegan a los 30, saben que, a partir de ahí, excepto que te fiche en Alegría Saudí por un salario desorbitado, tu salario, en principio, tu valor en el mercado, empieza a tener una curva ya plana o incluso descendente. Entonces, ¿qué hace el Barça? El Barça lo que le dice a Ter Stegen con estos 5 años es, muy bien, no vas a seguir subiendo, no vas a crecer, pero tampoco vas a caer. O sea, en los próximos 5 años te vas a mantener un salario que ni caes ni subes. Entonces, Ter Stegen haciendo números dice, bueno, pues me conviene, me conviene porque sí, podría ahora estar cobrando más, pero como sé que dentro de 3 años cobraría mucho menos, seguramente, pues entonces la media de las dos cosas hace que me alegren en 5 años y me mantenga entre medio de estos dos valores, el alto y el bajo. Y entonces ya, bueno, pues me da una estabilidad y si soy una persona que tiene un proyecto familiar aquí en Barcelona con mi mujer, mis hijos, mis hijas, lo que sea, y planteo o me estoy ya planteando que quizá mi residencia habitual o donde voy a vivir siempre va a ser en Barcelona, pues me conviene prolongar lo máximo posible y garantizarme los próximos 5 años ganando un pastizal, porque, bueno, pues porque Ter Stegen, al igual que Kroos, por ejemplo, son jugadores que estarán valorando otras cosas que no son el dinero, porque se lo pueden permitir, porque tienen la educación o porque tienen el conocimiento, porque ya han entendido que a nivel pasta ya han llegado a valores, pues, de millonario y que a partir de aquí, pues, no hace falta el seguir persiguiendo el dinero como si fueras un burro persiguiendo una zanahoria. Te puedes permitir el lujo de tomar decisiones donde el dinero ya no sea el factor fundamental ni principal de la toma de decisión en tu vida, porque tu felicidad se nutre de otros componentes que no son solo el dinero. Esto os lo he explicado muchas veces, me gusta repetirlo y reiterarlo, porque no lo vendo como una filosofía de vida gratuita de gurú que habla por hablar, ah, sí, la vida... No, te lo digo porque es que esto en ciencia está estudiado. Los niveles de felicidad con el dinero están estudiados. Y también os digo una cosa. Se dice que la gente con dinero es más feliz que la gente que no tiene dinero. Esto también lo dice la ciencia. Pero la gente que tiene mucho dinero tiene un... Se dice en inglés un threshold que hace que pasado cierta riqueza no obtengan más felicidad. O sea, ya está. La felicidad que te puede dar el dinero tiene un límite. Pasado ese límite... Esto es como pasa con las sentencias en la cárcel. Hay un número, que no recuerdo si son 25 años, por el cual la gente que cometería ciertos crímenes y no se atreve a cometer por la dureza de la pena, no sé si es pasado 15, 20 o 25 años, da igual que te pongan 30, 35 o 300 años. Hay un momento que tu cerebro eso ya no lo registra. O sea, que el número que te disuade está en torno a los 15, 20 años de cárcel. Penas de 40 años de cárcel ya no son disuasorias. Ya no... Provocan lo mismo que que haya una pena de 15. O sea, no tiene esos... Esa triplicar la pena ya no provoca nada en el cerebro humano. O sea, y esto es importante entenderlo porque esto está estudiado. O sea, esto no es simplemente... Ay, que el spider nos cuenta aquí sus cositas y tal. No, esto está estudiado. No te puedo decir en qué estudios. Vete a Google y ponlo porque seguro que los encuentras, igual que los encontré yo en su día. Pero esto está ahí, a nivel científico. Y por lo tanto, con el dinero pasa esto, que la felicidad asociada al dinero tiene un límite del número de ceros en tu cuenta bancaria. Y a partir de ahí, otro cero no te añade ningún tipo de felicidad adicional. Esto mucha gente no lo sabe o intuitivamente no lo sabe. Siguen queriendo acumular dinero y sacrifican felicidad por dinero. Y hay que encontrar el ratio óptimo entre la felicidad y el dinero sabiendo cuándo llegas a un cierto nivel de dinero y cuándo el siguiente millón ya no te provoca absolutamente nada. Porque si conseguir ese otro millón que no te produce nada, esas expensas de perder felicidad, está siendo a peor, no a mejor. En tu vida en general. O sea, entendiendo tu vida como un todo. No tu vida compartimentada en cachitos. Donde, bueno, si solo analizo lo que tengo en el banco, ese millón... Ay, qué bien tenerme... Ya, pero analízalo todo. Para ganar ese millón has sacrificado cosas que te gustan y que te hacen feliz. Y esa pérdida no está compensada por ese millón. Vale, dicho esto, que dirás... ¡Basta, Spaniel! ¡Basta! El Barça parece ser que con esta renovación de Ter Stegen... Que muchos dicen que es porque es muy barcelonista. Yo creo que es un poco de todo. Es barcelonista, le gusta estar en Barcelona, le gusta la ciudad, le gusta el proyecto tal... Querrá estrenar el Spa y Barça, seguramente. Querrá ser jugador. A mí como futbolista, os digo... Un portero como Ter Stegen, que se ha cuidado como se ha cuidado... Que ha tenido algún problemita de rodilla que se ve completamente superado. Porque tú lo ves ahora como está jugando el otro día contra el Cádiz. El mano a mano que tuvo. La sacó. O sea, es un portero que está en un nivel nuevamente estelar. Que seguramente va a estar a un nivel estelar durante muchos años. No se le va a olvidar ser portero. Y que además es un futbolista profesional que entiende muy bien su propio físico y que se cuida para estar en forma. Que no es un tío que esté tal. Y encima se hacen unos trasplantes de pelo que son de 10, tío. Entonces, claro, lo tiene todo. O sea, al final el tío se cuida bien físicamente. Sabe elegir clínica de trasplante de pelo. Lo tiene todo, tíos. Sabe cuándo el dinero es más importante y cuándo el dinero deja de ser importante. Un tío completo. Es un tío hecho y derecho completo de las piezas de la cabeza. O sea, es un tío que merece la pena tenerlo en el Barça. Es un tío inteligente. Es una buena influencia en el vestuario. Yo creo que la continuidad de Ter Stegen, 5 años más, solo se puede contemplar como una buena noticia. Tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Por si, durante estos próximos 5 años, por lo que sea, algún equipo de Arabia Saudí le quiere tentar y Ter Stegen cambia de opinión y decide que ahora sí es el momento de irse y ganar mucha más pasta porque, por lo que sea, le cambia la opinión. Bueno, pues entonces el equipo que quiera llevárselo tendrá que pasar por caja y negociar fuerte con el Barça para poder ficharlo. Pero yo creo que, como le pasa a Toni Kroos, yo creo que Ter Stegen no está para irse a Arabia Saudí. Pero uno se puede equivocar porque, al final, como digo, aunque uno entienda que el dinero no es lo más importante en la felicidad, también es verdad que cuando te ponen ciertas cifras delante de la cara, se te puede quedar cara de imbécil. Y con la cara de imbécil puedes tomar una decisión de imbécil. Es así, es así de simple. Dos y dos son cuatro, tíos. O dos y dos son cinco, agáchate que te la inco. ¿Sabéis el chiste del tonto y el sordo, no? ¿No lo sabéis? ¿Os lo cuento o no? No, es que no me da vergüenza contarlo, el chiste es malo. Bueno, nada, te lo cuento como cierre de vídeo porque, mira, porque aquí, al final, ya no llega mucha gente. Es un tonto y un sordo. Y el tonto, el sordo, le pregunta al tonto dos y dos, y el tonto dice cinco. Y el sordo le dice, agáchate que te la inco. Nada, no, lo he contado mal, tíos. Lo he contado mal, me parece. ¿No es así? Bueno, es igual. La cuestión es decir, agáchate que te la inco. Toma por culo. Lo he contado mal, tíos. Hostia, qué mochorno. Es que ahora no sé ni cómo es el puto chiste. ¿El tonto y el sordo? A ver, bueno, luego lo voy a descifrar y os lo cuento el próximo día. Anda, que si no os voy a tener aquí en el vídeo perdido el tiempo sin ningún tipo de sentido. Con lo que os tenéis que quedar de este vídeo es que te esté ganando más con el Barça y que gracias a esta renovación no solo tendremos porterazo para los próximos cinco años, sino que además el cambio de su salario para este año porque queda repartido en estos cinco permitirá la inscripción de otros jugadores. De hecho, se habla que Iñaki Peña podría estar inscrito para jugar este fin de semana contra el Villarreal. Señores, suscribiros al canal, decirme qué pensáis de la renovación de Ter Stegen, no del chiste, obviamente, que es malísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino el Spider Cule. ¡Chao! ¡Suscríbete!